Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Y griten aire aire con orgullo Este es lo que elijo yo Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Y griten aire aire con orgullo Este es lo que elijo yo Esto lo haré siempre con pasión Quiero atraparme hasta perder la razón Mira, quiero que todos levanten la mano Y digan que aman el rap mexicano Ya basta de criticar a tus hermanos culeros Uno de los verdaderos raperos Tú, tú, tú no eres del quiero Eres, eres un muchacho pendejo Was made for you and me La de Albino This land is your land Mamone lo tengo a sed, mi casa No me cae de raro que me digas que no, puto rapstar Mantenerme de esto tal vez no lo consiga Pero mínimo dejaré mi huella en la cantera, mija Escribir y sacar un chingo de feed Si ese es mi objetivo nadie me opacará Ni me sacará de la jugada Me quedaré atrapada en este fucking cuento de hadas Tal vez a muchos no les guste lo que yo haga Eso no es novedad No les gusta que brille el talento nuevo de mi ciudad Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Y griten al aire con orgullo Esto es lo que elijo yo Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Quiero que todos levanten la mano Y griten al aire con orgullo, esto es lo que elijo yo Yeah, es la TK, loco, la TZ, Slavia, albino Sprenigual, eh, todos somos tocos One, right, son it all One, right, son it all